Hola, vamos a explicar como es el proceso de silueteado de una imagen en Photoshop. Vamos a utilizar herramientas de selección y una herramienta que se llama Refine Edge. Para esto, con esta imagen de ejemplo que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es separarla de nuestro fondo o componerla y trabajarla en otro tipo de composiciones que queramos. Lo primero que vamos a hacer es que debemos tener que tomar en cuenta, yo voy a hacer un paso previo que lo voy a explicar un poco más adelante, pero generalmente yo me gusta crear un layer nuevo o duplicar este layer en uno nuevo, ok, donde tengo mi imagen y el layer inmediatamente por debajo hacerle un fill o rellenarlo. Voy a apagar el layer superior, vamos a llamar a esto tarjeta. Y el layer inmediatamente inferior que es el de background, vamos a colorearlo o rellenarlo de un color, en este caso vamos a colorearlo con el background. Vamos a edit fill, le decimos que use el background color para hacer el llenado. Aquí ya tenemos hecho lleno de color, encendemos nuestro layer superior y nos olvidamos por el momento de este primer paso que hice, que estos son más adecuaciones que voy a explicar un poco más adelante y por qué. Habiendo hecho esto, lo primero que vamos a hacer es hacer el contorno, regresar el contorno de nuestro objeto, de nuestra invitación con la herramienta de polígono, en este caso voy a usar la herramienta de polígono, en este caso voy a usar la herramienta de polígono altudo, me voy a acercar lo suficiente a mi tarjeta y voy a comenzar a hacer mi selección. Con esta herramienta de polígono altudo, con esta herramienta me va a permitir hacer dibujado un contorno muy prolijo de la invitación, de una manera mucho más controlada. Aquí fíjense que en esta parte que hay como un lazo de tela que es un poco transparente, yo voy a omitirla por este momento. Y voy a hacer simplemente una selección, respetándola, y volver a empezar donde está el material más firme que es el papel, que está bien definido con su contorno. Generalmente cuando hacemos este procedimiento con la herramienta de la varita mágica o el Magic Wand, o incluso la que detecta bordes de una manera mucho más automática, En mi experiencia el resultado no es tan ideal porque el borde comienza a hacerlo de una manera muy poco prolija, no detecta muy bien, pese a que tiene ciertos grados de configuración la herramienta de selección, No lo hace de una manera tan adecuada, entonces prefiero yo hacerlo de una vez con esta herramienta. Evidentemente ahí, dependiendo de la imagen que vayas a trabajar, cosas por lo menos como cabellos o ese tipo de cosas, evidentemente la de polígono no es la herramienta ideal para hacerlo. Pero en este ejemplo, aquí ya puedo cerrar mi selección, voy a alejarme, paneo con una espaciadora y puedo ver justamente como ya está hecha mi preselección para perforar o para extraer la imagen de la tarjeta de mi fondo. Luego, vamos a hacer esta parte que está dibujada acá, en la que vamos a proceder a hacerle un contorno mucho más eficaz acá. Yo voy a utilizar la misma herramienta de polígono, fíjense que al cursor le sale un menos cuando presiono la tecla Alt, presionando, mantengo presionada mi tecla Alt para hacer justamente una resta de mi selección actual. Comienzo a hacer también el contorno del lazo. Realmente yo voy haciendo, me acerco muchísimo, voy haciendo con pequeñas líneas las curvas. Esto se puede hacer también a través de una, hay muchas personas que les gusta hacer las selecciones, y ya queda un poco al gusto de cada quien, pero podrían hacerlo con la herramienta de Path Tool, que es de, usando los nodos, para dar curvas. Pero, nuevamente, a mí particularmente me, prefiero hacerlo, siento que hago un trabajo mucho más rápido, de esta forma, porque ya no tengo que editar nodos. Entonces, cuido muy bien el recorrido, a medida que lo voy haciendo, calculando las curvas, los sinuosos que pueden ser las curvas, o los orgánicos, como aquí por ejemplo, entonces, significa que tengo que hacer un poco más de líneas, para que sean suaves. Aquí, lo que voy a hacer, me voy a alejar un poco, y lo que voy a hacer es, justamente, irme al lado contrario, para poder volver a cerrar la selección, y es la resta de mi objetivo. A este momento, ahora sí tengo, perfectamente bien, el contorno del objeto que quiero siluetear. Acto seguido, lo que vamos a hacer es, usar justamente nuestra herramienta Refine Edge, que manteniendo seleccionado la herramienta de polícono, o cualquier herramienta de selección, aparece el botón en la parte superior, que dice Refine Edge. Si yo toco la tecla de selección, fíjense que desaparece mi botón. Esa herramienta solamente aparece, es una propiedad de las herramientas de selección. Bueno, acá yo voy a proceder, justamente, a hacer Refine Edge. Y me aparece este cuadro de diálogo, que tiene varios modos de visualización, que dice View Mode, Tienes aquí en Matching Ants, que es básicamente como se ve actualmente la tarjeta. Tienes Overlay, que te muestra a través de un color rojo, cómo ves un poco el contorno. Tienes sobre negro, tienes sobre blanco, tienes un poco cómo es la... la máscara que te produce, o On Ledgers. Y aquí está un poco la parte justamente que me muestra a través de los Ledgers transparentes y me deja ver el color de fondo que coloríe en el background. Yo, por lo general, utilizo esto porque no siempre el negro o el blanco, o incluso el Overlay, los colores me ayudan para contrastar lo que yo quiero ver, el nivel de detalle, lo que quiero ver contra la selección y la perforación que voy a realizar. Entonces, bueno, lo voy a dejar on Ledgers, yo me voy a acercar lo suficiente para que puedan ver a través de la herramienta control más o control menos podemos hacer zoom in o zoom out. Entonces aquí vamos a ver un poco los parámetros de los que les estaba hablando. Vamos a poner todos nuestros valores en cero. Y aquí podemos ver justamente que la imagen es dura en sus bordes, tal y como hicimos la selección. Y lo que queremos justamente es comenzar a separarla. Aquí en este momento ya podríamos nosotros decirle OK y separarla. Pero, si vamos a utilizar esta imagen para otro tipo de intervención, otra composición, ponerla sobre otro fondo, de otro color, o ponerla sobre un backing, si la ponemos tal y como está de esta forma, se va a ver muy montada, se va a ver como muy recortada, es como si lo hubiésemos agarrado con una tijera y lo hubiésemos pegado sobre la otra foto, y no va a ver realmente una fusión, digamos, de una imagen con la otra, y no se va a ver como si estuviese realmente puesta aquí, en términos del contorno. Entonces, lo que vamos a hacer es darle al contorno un difuminado para que al ponerla sobre otro fondo, logre verse de una manera mucho más real. Para eso, vamos a ir dentro de los ajustes del borde, en este cuadrante, existe el parámetro que se llama Feeder. En este parámetro, nosotros si lo incrementamos, vamos a poner 10 para que ustedes puedan ver, ustedes pueden ver cómo él justamente crea un suavizado del contorno. Evidentemente, bueno, aquí, él ya comienza a comer parte de la imagen. Si vamos al View Mode y lo pongo sobre negro, se puede notar que lo que está gris es parte del fondo. Si lo vemos en el original, aquí, fíjense que esto es parte del fondo. El color que se ve acá. ¿Ven que es como gris? Bueno, es parte de ese fondo. Entonces, 10 es demasiado para esta imagen. Yo creo que tal vez un 2, tal vez, 2 es suficiente. Él logra un difuminado, no muy pronunciado, pero bastante bueno. Si yo le pongo aquí Show Original, vemos justamente el contraste contra el original, contra la selección original, qué tanto cambio hay, ¿no? Que luego tenemos también un parámetro que se llama contraste. Este contraste lo que hace justamente mayor porcentaje de contraste que va a estar difuminado. Esto es, en el caso de que hubiésemos hecho una selección que ya tenía algún tipo de feeder, algún tipo de suavizado, pues nosotros si quisiéramos reducirlo sin tener que volver al paso anterior y tener que modificar el borde, pues podríamos darle un poco más de dureza al contorno. En este caso lo vamos a dejar en cero. Y luego tenemos un parámetro que se llama Shift Edge. Shift Edge me permite hacer también una escala del borde, reduciéndolo o ampliándolo. Fíjense, si yo lo llevo a 100, fíjense cómo se va a ver, comienza a ver parte del fondo, del background, de la imagen. Si yo lo reduzco, si lo dojo en cero, está como mi selección. Y si yo reduzco un poco más, el come de mi imagen un poco más. Esto me ayuda también en momentos que de pronto por mi selección no fue tan prolija y hay momentos que de repente se comienza a dejar parte del fondo. Entonces yo puedo consumir un poco de la imagen, comer un poco de la imagen para lograr el resultado deseado. En este caso creo que un menos 10 como para evitar cualquier detalle que se pueda ver por allí es suficiente. Smooth me permite justamente, o altera la selección para hacerla mucho más suave. Si yo tuviera una... En este caso no me afecta mucho porque mi selección es muy geométrica, en líneas rectas. Pero podemos ver, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo aquí, donde es más orgánico y hay esquinas, si yo elevo el valor, fíjense cómo cambia, cómo comienza a ser menos pronunciadas las esquinas. Y eso justamente es porque él trata de forzar el suavizado de la línea, hacer las más suaves curvas. En este caso voy a dejarlo en cero porque me conviene también. Hice una selección bastante depurada, ceñida del contorno del objeto. El siguiente paso muy importante dentro de este proceso de Refine Edge es la parte de esta área que si se dan cuenta es una tela que es muy semi-transparente, o sea, que está llena de hilos para que se vea muy real dentro del fondo, en el fondo que cuando la separemos se funda, digamos, y se vea a través de ella el fondo que colocaríamos. Para esto vamos a utilizar dentro de Refine Edge esta herramienta que se llama Refine Radius Tool. Nosotros vamos a encender un momento el Show Radius. Vamos a colocarlo en 0,5. Aquí nos muestra nuestro contorno. Y con esta herramienta nosotros vamos a hacer esto se le puede cambiar el tamaño a la brocha, digamos. Y vamos a hacer una selección interna. Fíjense cómo comienza a aparecer la imagen de fondo. Aquí lo que le estamos diciendo es que tome en cuenta esta imagen, esta porción que estoy dibujando, que estoy trazando, que la tome en cuenta para hacer el perforado. Fíjense cómo al yo soltar el click cómo él pinta de verdad también y eso es porque esa es el área donde él está ejecutando la perforación particular. Mientras que esta área de acá se mantiene en una selección mucho más dura y aquí hay más difuminado que se va a notar. Yo voy a cambiar el ancho de mi brocha para colocarlo aquí. Tomar en cuenta esos pequeños detalles. Posiblemente este es digamos por aquí de repente me salió un poco pero no importa porque podemos usar esta herramienta o dándole click acá que es el Erase Refinement Tools que lo que hace es todo lo contrario resta que lo que ella haya hecho y borra de repente esas partes que no pude haber pasado. Voy a volver aquí que me falta un poco. y una vez hecho esto voy a quitar el Short Radius y fíjense como podemos ver como ahora está transparente con respecto al el 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 elemento traslúcido para el fondo. Si lo quieren ver un poco en diferentes colores vamos a ver aquí sobre negro fíjense como el área ahora cobra otro tipo de dimensión sobre blanco y es perfecto porque se puede notar las fibras del teatro no obstante pierde ha perdido como mucho ahora creo que fue demasiado la la es realmente el objeto si lo vemos en original fíjense que el objeto no es no es tan transparente es un poco más se le ven un poco más las fibras del hilo aquí es como que si fuera casi bueno muchísimo transparente pero eso lo vamos a acomodar posterior a haber hecho la selección entonces aquí después tenemos el output tenemos de contaminate colors este es un parámetro que me ayuda cuando tenemos colores dentro de nuestro fondo original vamos a colocar un momento aquí en machine hands si nuestra selección de acá perdón si los colores la paleta de color que aparece en el fondo fuera muy similar con la del objeto que queremos separar esta herramienta de contaminate colors al subirla me ayuda justamente a eliminar esos artefactos que están cercanos al borde a mi límite de selección a prescindir de ellos y haciendo que se defina mucho mejor mi borde quitando todas esas partículas digamos o píxeles de grano en mi imagen en este caso obviamente es una foto que está tomada en un set y un infinito blanco y ayuda digamos a contrastar la imagen no hace falta hacer esto otra vez sobre layers y aquí después tenemos output 2 y podemos decirle que lo hago como un nuevo layer esto básicamente es que al hacerle ok él va a crear un nuevo layer acá o poner un nuevo layer con una máscara que la selección lo que tenemos aquí la convierte en una máscara o un nuevo documento yo lo voy a dar y me gusta darle siempre new layer with layer mask porque me va a permitir reducir el grado de transparencia que hay en esta parte de la tarjeta voy a hacer ok e inmediatamente se coloca el layer nuevo comparte la imagen duplicado y tiene una máscara aplicada si yo apago un momento la máscara se ve que está el objeto allí si está allí pues ves la perforación y con esto voy a hacer clic sobre la máscara voy a proceder a hacer corregir la transparencia que está acá para eso voy a hacer también una selección muy rápida similar a la que ya habíamos hecho ok teniendo esta selección yo voy a usar mi brocha con el color en blanco para pintar la máscara y hacer que aparezca recuerden que tengo la brocha a 50% de opacidad mientras mantenga presionado él siempre va a pintar con esa opacidad así suelto el clic y hago nuevamente clic él suma nuevamente 50% de opacidad entonces fíjense como incluso esta parte es mucho más oscura porque se solapan las dos cintas entonces yo también voy a acentuar incluso esa área para que sea mucho más si me alejo pues pueden ustedes contestar como la imagen comienza a cobrar vida tal vez incluso en la cinta podríamos hacer todavía un poco más creo que ahí estamos bien y bueno con eso ya podemos ver como podemos obtener si cambiamos este fondo de color a cualquier otro que vayamos a utilizar como nuestra tarjeta tenemos un objeto que puede usarse perfectamente sobre cualquier otro fondo bueno esto es todo para este tutorial espero que les haya sido de ayuda vamos a ver vamos a ver vamos a ver